Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de España, puerta de entrada a Europa de la inversión latinoamericana. América Latina se ha convertido en la última década en el cuarto mayor inversor en España, solamente por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Francia y por delante de países como Alemania o China. Desde el 2010 América Latina ha invertido 3.800 millones de media anual en España. En el año 2020 España recibió 968 millones de euros de inversión procedente de Latinoamérica, un nivel inferior a lo recibido en el año 2019 y similar al del año 2018. Se trata de una disminución del 38.4% respecto a la media anual de la inversión latinoamericana en España durante los últimos 10 años, una caída inferior a la experimentada por la inversión extranjera directa en todo el mundo. Aunque es importante mencionar que los datos de inversión productiva contrastan con la alta actividad inversora de empresas holding de origen latinoamericano presentes en España, ya que en el año 2020 crecieron un 152% respecto al año 2019. Esta elevada actividad de flujos financieros en empresas holding refleja la creciente importancia de España como vía de entrada de la inversión latinoamericana en terceros destinos, especialmente europeos. Asimismo, se registraron algunas inversiones muy significativas, destacando numerosos proyectos de inversión nueva por parte de empresas latinoamericanas, en particular de compañías tecnológicas. Por ejemplo, la tecnológica argentina Globant, la compañía de servicios financieros brasileña IG4, la también financiera brasileña Créditas, la compañía argentina de desarrollo de software Veritran o la mexicana Kiot Networks, especializada en análisis de datos. Durante el año 2020, pese al complicado contexto internacional, ya que América Latina está siendo una de las regiones más golpeadas por la pandemia, las grandes empresas latinas mostraron una importante capacidad de resiliencia en lo que respecta a su expansión exterior, aunque con diferencias muy marcadas por países. Por sectores, la inversión se contrajo en minería, construcción o ventas, mientras que se incrementó en sectores de logística y transporte, servicios empresariales, marketing y otros servicios, e investigación y desarrollo. Aunque no todo fue bajas inversiones y resiliencia, también la oportunidad que supone la adopción de criterios de sostenibilidad para el impulso de la internacionalización de las empresas latinoamericanas, como es el caso de Natura o CEMEX. El modo en que las compañías latinoamericanas incorporen estos estándares de sostenibilidad resultará clave para facilitar la expansión internacional en sectores como el minero, siderúrgico, agroindustrial o energético, entre otros. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas, y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España, y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hableconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les enviamos un fuerte abrazo a ti Toño y a toda tu audiencia, y como siempre, nos esperamos la siguiente semana. Vámonos al próximo domingo. See you, bye bye.